Fundación Indradevi, frase del día 14 de abril. La misma la hemos tomado de Teresa de Cepeda de Ahumada, o también conocida como Santa Teresa Jesús o Santa Teresa de Ávila, religiosa, doctora de la Iglesia Católica. Y nos dice, si en medio de la adversidad persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. He cometido el peor de los pecados, quise ser feliz. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es para mí una alegría oír sonar el reloj. Veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios, Santa Teresa de Ávila. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, gozo y con paz, esto es amor. He cometido el peor de los pecados, quise ser feliz. Quien a Dios tiene, nada falta, solo Dios basta. Es para mí una alegría oír sonar el reloj. Veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios, Santa Teresa de Ávila. Fundadora de las Carmelitas Descalzas, Rama de la Orden Nuestra Señora del Monte Carmelo. Cultivó, además, Teresa la poesía lírico-religiosa. Sus versos son fáciles de estilo ardiente y apasionado, como nacido del amor ideal que ella abrazaba. Amor que era, para ella, fuente inagotable de mística poesía. Fundación Indra Devi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos, cerrar, olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti. Amor y paz.